A través de las investigaciones, la policía capturó a dos personas vinculadas con el asesinato de una mujer, identificada como Justina García Martínez, de aproximadamente 44 años de edad, hecho ocurrido este pasado domingo 31 de enero 2021, en el sector Montesanto del municipio de Paiguas de la costa Caribe Sur. Los dos detenidos, papá e hijo de nombre Oscar Lorenzo Sánchez Alvarado y Oscar José Sánchez Hernández, fueron detenidos en el barrio Walter Calderón de la ciudad de Río Blanco, de donde presuntamente llegaron hasta la finca El Disparate, a unos cuatro kilómetros del poblado de Bocana de Paiguas. Del lugar presuntamente se llevaron dos motosierras y ropa, evidencia que también la policía les ocupó. Estas las tenían enterradas en un potrero cerca de la casa donde vivían. El día del hecho, la mujer se encontraba sola en la vivienda, mientras su esposo andaba en la iglesia. Después de ser trasladado a la estación policial de Matagalpa, la policía los presentó junto a las evidencias. Les informó David Mendoza.